Solamente la flea, haciendo la pisa, ¿qué es lo? Es un abrazo, ahí son La mujer, la mujer Una vez Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Desde el principio hasta el fin, ya no me estés tan sabroso Nací tanto mi amor, no me haces a pasar así No es fuerte, barrancí, y en un aire, en un camero Si yo me toco el sombrero, hoy es noche de Paraná Baila, baila, la cumbia, pasando, vuelve para cero Baila, la cumbia, pasando, vuelve para cero ¡Uuah! ¡Baila, baila, 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 baila Con la bombita arriba, con la bombita arriba, con la bombita arriba Ahora los caballeros al centro de la pista, caballeros ¡Caballeros! 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 ¡Compe! Por eso te digo, mi negrita cosa y en todas las más Con la bollera colorá, y como un santuquea, esa negrita de verdad Con la bollera colorá, con la bollera, con la bollera mami colorá Con la bollera colorá, con tu boliera, yo me voy pa' soledad Con la bollera colorá, arriba, 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 arriba Con la bollera colorá, arriba, 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 arriba Venía contigo, díselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquilo Me rompo mi cabeza y el negro me desaba Mamá, ¿qué será? ¿yo le quiero el negro? Ya que sabe Mamá, ¿qué será? ¿yo le quiero el negro? Ya que sabe Mamá, ¿qué será? ¿yo le quiero el negro? Ya que sabe Mamá, ¿qué será? ¿yo le quiero el negro? Ya que sabe Bueno, familia, vamos a entrar en ambiente Y con la palma de todo el mundo ¡Aquí! ¿Y el trencito? ¿dónde está el trencito? ¿Dónde está el tren? ¡Ellemos un tren! ¡Queremos un tren! ¡Queremos un tren! ¡Queremos un tren! ¡Questé! 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 ¡Quest ¡No, no, no! ¡Hola, señoras y señores! ¡Yo quiero con la palma de todo el mundo! ¡Con la palma de todo el mundo! ¡Eh, eh, eh! ¡Con la palma de todo el mundo! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Esta es la puya loca! 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 ¡Mira que te coge! ¡Mira que te agarra! ¡Mira que te coge! ¡Mira que te agarra! ¡Esta es la puya loca! 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 Porque quien lo vive que no avanza